Ando en 3, 2, 1, conectado. Buenas noches. Amiguitos y amiguitas del Joutube, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? No se me oye robotizado ni nada. Si me lo podéis confirmar, por favor, pues sería de agradecer. Ahora voy saludando a todos y os comento, tengo a Eduardo aquí a la espera, un momento. Dale, te dicen por aquí. Buenas, RG García, Silva Nail. Vamos a confirmar primero que luego. Perfecto, bien, gracias, Romy. Bueno, pues un saludo a todos. Mitos también nos acompaña esta noche. Saludo para Carlos Martínez, Carpe Diem, Desperta Anonymous, ¿qué tal? Fala Voicin, Grupo Anonymous en Midtown. Te he estado leyendo, luego mañana hablamos por Skype. Norman Girón, RG García, Romy1317, Un Beso Grande, Silva Nail, Sintonía Musical Yais, Siguiro. Y creo que estaba por ahí, Sergio, de quien está detrás, y María, Guapa, etcétera, etcétera. Buenas a todos. Antes de empezar, quiero recordar que tenemos esta, de momento es esta semana. No sé si lo ampliaremos una semana más. Lo dije ayer y lo vuelvo a decir ahora. José Bías, nuestro pintor favorito, ha hecho, aparte que me ha hecho menos cuadros, aquí tenéis unas muestras y otro gigante que tengo aquí en la cabecera de la cama, nos ha hecho unos regalos al canal. Bueno, pues es un detalle. Son unas tablitas de madera pintado por él, a mano, con la frase Fortitudine Vincimus, que se está haciendo ya viral esta frase. Pues tengo cinco de estos en distintos colores, pero más o menos todos iguales. Esta semana sorteamos este. ¿Qué es lo que tenéis que hacer? Muy sencillo. Os hacéis una foto o os grabáis en vídeo. Si os grabáis en vídeo diciendo Fortitudine Vincimus, os hacéis una foto con un cartel, con algo escrito, un cuaderno, lo que sea, Fortitudine Vincimus, y me lo mandáis a info arroba nostratv.com. Repito, info arroba nostratv.com. Si no entráis en la web y lo veis fácil. Me mandáis una foto, un vídeo y entre todas las que lleguen, pues miraremos, ya votaréis vosotros también a ver a quién se lo damos. Dicho esto, quien crea esto, maderita buena y pintura de la buena buena. Gracias, José Díaz Pintor. Dicho esto, empezamos la noche y hoy vamos a hablar, voy a quitar la máscara enseguida, una pequeña prueba de sonido. Antes, Eduardo Benítez, ¿me oyes? Sí, claro. Bueno. Te veo entrecortado, ¿me oyes bien? Sí, yo también. Te veo un poquito entrecortado. Yo ahora voy a conectar un cable a ver si mejoramos la conexión y si no, será cuestión de que quitases la cámara, si vemos que no va muy bien. Vale, bueno, vamos a hablar de... Ahora probaremos el sonido. Vamos a hablar de un libro que yo, pues mira, la verdad como soy un ignorante, por eso me gusta rodearme de gente que sabe de cosas, y en este caso los lunes, como es de costumbre, hablamos de literatura con Eduardo. Yo al autor, George Orwell, pues yo creo que como la mayoría de la gente, le conocemos por su obra 1984. Quien no haya leído eso, fuera de aquí expulsado automáticamente del canal. Obligatoria lectura 1984. Y de obligatoria lectura es también, por lo que veo, este otro libro de George Orwell, que es Homenaje a Cataluña. Eduardo, todo tuyo. No sabía ni que había escrito un libro con Homenaje a Cataluña. Cuéntame. Bueno, como tú bien dices, probablemente a Dios Orwell, que aparte, bueno, es un pseudónimo, porque después de ahora el libro, se lo conoce a bien por el 2004 y el Rebelión en la Granja, que son quizás las dos novelas que más se ha vendido. Pero, por lo modo, el película no es que he tirado muchos libros, he tenido muchos ensayos. Espera, Eduardo, tenemos un problema con el audio. No sé si va a ser mejor que quitar la cam. Bueno, sí que hay un libro, que lo veas. Bueno, esta edición que tengo aquí, ¿vale? Y ya la quitamos. Vale, a ver, ok, ok. Esta edición que tengo, y bueno, que he encontrado en cualquier libro. Vale, quita la cam, porque si no el sonido... No sé si hace mal tiempo allí, hay tormenta o algo allí por tu zona o algo. Puede ser. No, pero probablemente puede ser problema. Suelo haberlo. Suelo haberlo, vale, vale. Entonces me ha más susto. Yo intentaré pinchar el cable ahora, pero creo que es tuyo. A ver, prueba ahora. Bueno, ya he quitado la cámara. Ahora se oye perfecto. Ahora se oye genial. Coloco aquí la pantalla un poquito. Y ahora sí, pues entonces era tu conexión, no hay duda. Vale, pues cuéntame. Coloco aquí el chat, que se vea aquí la pantalla un poquito mona. Adelante, cuéntame, porque antes te he entendido a la mitad. Te he entendido muy poquito. Sí, no, que decía que como tú decías, que obviamente a George Orwell, que su nombre es Eric Blair, George Orwell fue el pseudónimo que utilizó para publicar sus libros y sus ensayos, se lo conoce más por 1964 y por Rebelión en la Granja. Pero que aparte, él no tenía muchas novelas, no escribió muchos libros, más bien escribió muchos ensayos, que tampoco son muy conocidos, la verdad. Y bueno, este libro en particular lo quería traer un poco, bueno, teniendo en cuenta la situación que hemos vivido estos últimos meses con Cataluña, con la independencia, pero no vaya a pensar que este libro trata sobre eso para nada. De hecho, no hay ninguna mención al tema, al problema identitario, ni al problema de la independencia, ni este libro no sobre eso. ¿Vale? A eso que quede claro. Aunque el título, como habéis podido ver antes, está en el título del vídeo, es el título de homenaje a Cataluña, sí que en cierta manera es un homenaje al pueblo catalán en cuanto a su reacción ante el golpe de Estado militar de Franco. De ahí lo de homenaje a Cataluña. Y ahora también entenderemos un poco también mejor eso, ¿no? De hecho, bueno, en la portada del libro, en este caso de esta edición de bolsillo, pues veía, bueno, hay un miliciano ahí en una postura ahí de ser alcanzado con un tiro, que ya te está indicando un poco de qué va el libro, ¿no? Hay quien dice que este libro, más que una, bueno, por supuesto, más que novela, es incluso más que un ensayo, es un documento, ¿no? Incluso un reportaje. A ese sentido, y así también introducimos un poco al autor, hay que recordar que Eric Blair era un, bueno, un poco en cuanto a profesión, fue un reportero, en parte sin quererlo, ¿no? Acabó siendo periodista, ¿no? Y por ahí también se le conocen. Este hombre, bueno, tuvo una vida corta, la verdad, Eric Blair. Uno, me parece que fueron 47 años. La verdad es que nunca estuvo muy bien de salud. Y precisamente, también ahora lo comentaremos, en su experiencia en la guerra civil española, pues, bueno, también fue herido gravemente, aunque salió bastante bien, ¿no? Tiendo en cuenta la herida que sufrió, que también lo comentaremos después. La vida de George Orwell, pues, tuvo varios episodios, que yo creo que han influido mucho en sus obras, sobre todo por sus experiencias contra las injusticias, ¿no? Quizás lo primero que más le influyó fue su participación en el Imperio Británico, en las colonias inglesas en, sabéis, la India, la zona de la India, donde tenía varias colonias en el Imperio Inglés Británico, y concretamente formó parte de una orden coloniada allí en Birmania, actividad, según él, de la cual se arrepiente, ¿no? y precisamente en base a ello escribió un libro, una novela que se llama Los días de Birmania, que fue una novela claramente anticolonialista, y eso le hizo ya llevar a tener a los primeros enemigos, ¿no? y tener también algunos problemas con el tema de las editoriales, que ahora comentaremos también cuando entremos en el libro, lo entenderéis perfectamente. De ahí también viene su pseudónimo, ¿no? Un poco huyendo de las posibles represalias y un poco también con el miedo de lo que podía, de los odios que podía despertar sus escritos, ¿no? Hombre es a Cataluña, que vino después, no será menos, le supondrá otra confrontación, y de hecho, como antes te comentaba, fuera del directo, el libro, para que os hagáis una idea, tardó 30 años en publicarse en España, y concretamente 65 años en publicarse íntegro, porque a los 30 años se publicó censurado, y tardó 65 años, o sea, en 2003, o un poquito, sí, por 2003 por ahí, empezó a publicarse de manera íntegra, porque obviamente ni el gobierno español de la época ni los posteriores han tenido mucho interés en que este libro se publicara tal cual, ¿no? Bueno, este hombre tiene muchas experiencias vitales, aparte de la experiencia en la colonia británica, en Birmania, de hecho, él nació en el extranjero, nació en una colonia en India, si no recuerdo mal, aparte de eso, también vivió una época de un poco, de una vida casi indigente, en París, lo que vengo a decir, que son muchas vivencias que está claro que influyeron mucho, de luego, en sus obras. Hoy día, claro, hoy día incluso utilizábamos con frecuencia el adjetivo este de Orbeliano, cuando nos queremos referir a las distopías, a los paisajes distópicos, a los futuros distópicos, en otras novelas o en la realidad incluso, y bueno, y toda esta, yo creo que todo ese paradigma distópico, ese cosmos que él refleja en sus novelas, viene precisamente de todas esas experiencias, de ahí se nutre. Y sin duda, homenaje a Cataluña, donde pudo ver toda la represión franquista, y ver los tejemanejes ahí de los partidos, esa doble cara de la supuesta democracia, etcétera, y también de la dictadura, pues, obviamente, está claro que tuvieron su influencia luego en obras como en 1964. Así que, bueno, este hombre decidió, dicen, dicen, que llevado por las malas experiencias en Birmania, un poco arrepentido por su colaboración con el gobierno inglés, con la colonia británica, pues, decide irse a España, a participar en la guerra, según también él mismo dijo, para matar fascistas porque alguien debe hacerlo. O sea, su determinación es clara, y de hecho, en el libro, también él dejó muy claro que, bueno, que hay que matar a los fascistas, ¿no? Así que él decide marchar para España. Esto lo dice, esto es lo que, lo que piensa George Orwell. Sí, y él marcha a Cataluña, donde, como todos bien sabéis, bueno, pues, fue uno de los núcleos de mayor resistencia contra el régimen franquista, de hecho, de hecho, pues, no fue hasta después de los sucesos de mayo, y ya la, bueno, la caída del gobierno republicano, total, ya en Cataluña, cuando el, cuando Franco pudo, realmente, controlar esta región, ¿no? Y, pues, en este feudo republicano, en parte anarquista, en parte comunista, pues, fue a donde se marchó Orwell, probablemente, porque entiendo que ahí sería más fácil acceder. De hecho, él, bueno, no sé por qué, en parte, supuestamente, digamos que su motivación primera era hacer reportajes, ¿no? Periodísticos de la guerra, ¿no? Pero, desde luego, el libro deja muy claro que él, desde que, en el momento que llega, siente esa necesidad de alistarse en la, en las milicias, aunque, siempre, su objetivo, bueno, él hubiera preferido luchar en el frente de Madrid, o en otros frentes más, más interesantes, ¿no? Para, a su modo de ver, pero, bueno, no lo consigue, era complicado, sin duda, en Cataluña, pues, era mucho más fácil, en tanto en cuanto, era, yo os digo, el feudo del gobierno republicano todavía, ¿no? Con su, por supuesto, con su idiosincrasia propia, ¿no? Catalana. Y con la mezcla, que ahora veremos que lo vamos a ver por arriba, pues, si no, aburrimos a la gente, con toda esa mezcla de partidos que había ahí, en parte anarquista, en parte comunista, más o menos extremista, ¿no? en todo ese manemagnum, pues, él se introduce ahí, y acaba, bueno, se alista en el partido, en el POUM, lo que era el partido obrero de unificación marxista, donde él no se termina de sentir muy cómodo, pero, bueno, dentro de las opciones que había, bueno, en parte, la consideraba una de las mejores, ¿no? porque por otro lado estaba el partido comunista, puramente, que ese sí que, bueno, ahora veremos como, como también Orwell lo critica duramente, ¿no? Hay una pregunta aquí de Sergio, Sergio, luego si quieres entrar, da un toque, dice, pregunta para Eduardo, ¿cómo podía luchar Orwell para el comunismo si en sus libros está criticando abiertamente a la URSS? Sí, bueno, esto es una cosa que, afortunadamente, en el libro de Orwell, de Eric Blair, en parte lo explica, ¿no? Porque, digamos que él no se alista, él, él, y esto también lo, tanto los que lo han estudiado, como en otras obras, de alguna manera, todo el mundo lo ubica en la izquierda, ideológicamente hablando, pero él, de alguna manera, en el libro deja muy claro los peligros del comunismo, del marxismo, lo que pasa es que cuando él llega a Cataluña, la confusión es grande, ¿no? Y tampoco queda muy claro hasta qué punto tenía sentido, y es una cosa que critican en el libro, tenía sentido tantos partidos, tantas discusiones, porque uno de los problemas, o una de las explicaciones al fracaso del frente, digamos, republicano, frente al, contra el, contra el frente sublevado, que era el frente de Franco, ¿no? Era la, esa división que había de todos los, de las, de las ideologías republicanas, ¿no? Eso él lo deja ver ahí claramente, y la verdad es que él era mucho más, digamos, amante de los anarquistas que de, de los partidos, digamos, comunistas, ¿no? Lo que sí está claro es que dentro de, digamos, a mí no me gusta hablar de bandos, porque eso luego es bastante difícil de separar, pero bueno, dentro del bando comunista, digamos que el POU era el menos, era el partido anti-stalinista, era el, digamos, el menos extremista, eran los que se conocían como los que llamaban estos quistas, ¿no? Él no se temía de sentir muy cómodo ahí, pero bueno, de todo modo, en el libro él deja muy claro en todo momento que lo que había que era matar, bueno, en el libro no lo dice así, pero sí que queda muy claro que lo que es seguir a la guerra y ganar la guerra, no importan las diferencias que haya entre el partido anarquista, la CNT, el POU, el partido comunista, los extremistas, estos dos rutias u otros partidos, daba igual, las cosas que había que ganar la guerra, eso lo dejaban muy claro y yo creo que su ubicación ahí era lo de menos, de todo modo, en su defensa, entre comillas, porque tampoco es una cuestión de defensa, pero hay que también que dejar muy claro y luego lo veremos al final del libro y hay que recordar que el POU, ese partido fue, digamos, tildado por el gobierno como un partido peligroso y el mismo partido comunista persiguió al POU, o sea que no era, dentro de lo comunista no era lo peor. Es normal que la gente se pregunte que por qué Erick Blair de alguna manera estuvo ligado a estas ideologías cuando luego en sus libros las critica tanto. Bueno, ahí se ha escuchado de todo, incluso dice que a lo mejor era una conspiración. En cualquier caso está claro que lo que luego Erick Blair llevaría con su pseudónimo de Orwell a su novela de Egeberión y Naranja y de 1984 lo sacó obviamente de sus experiencias vitales y muy particularmente la de Cataluña de la Guerra Civil. Así que, bueno. Una pregunta que viene al pelo, pregunta despierta por aquí. Dicen, ¿qué año llegó Orwell durante la Guerra Civil? ¿Lo sabes? Pues si no recuerdo mal fue durante el en el 36 llegaría, creo. A ver, yo lo tenía por aquí apuntado y en el 36 llegó, ¿vale? 36, 37. No sé por qué lo preguntan eso. 36, 37 dice por aquí quien está detrás también. Bueno, por curiosidad. Sí, llegó en diciembre de 36, ¿vale? la Guerra Civil acabó en el 39, si no recuerdo mal. Él estuvo, vamos, no llegó ni un año de, digamos, de guerra. Una experiencia relativamente corta, ¿no? Pero está claro que en esa experiencia aprendió bastante de la ideología comunista y de la ideología fascista, ¿no? Que son los dos, digamos, los dos polos que él describe en el libro, ¿no? Bueno, el libro empieza, ya entrando en lo que es el libro, tiene un prólogo de Miquel Berga, que, donde, curiosamente, el prólogo prácticamente lo dedica al tema de los problemas que tuvo Orwell ahora de editar los libros, ¿no? Ya como he dicho antes, pues, de hecho, el primer, uno de los manuscritos que escribió, el de Sin Blanca por París y Londres, él no pensaba ni publicarlo, ¿no? Lo que pasa es que una amiga suya decidió que sí, sí que le buscó un editor y al final el libro funcionó. De todos modos, él, pues, por miedo un poco al efecto que pudiera tener el libro, también en aquella época, pues, decidió ponerse el seudónimo de George Orwell. Una anécdota que dicen que eligió el apellido de Orwell, la O, pues, que estaría mejor ubicado luego en las librerías y todo eso, sería más, tendrían más ventas, ¿no? Pero bueno, yo creo que de alguna manera Eric Blair ya sabía que el tipo de escritura que él tenía, el sentido de su novela, pues, iba, siempre iba a tener problemas, siempre iba a estar mal visto, así que el seudónimo le hacía falta, ¿no? así que, a ello se dedicó, de hecho, bueno, ya tuvo unos problemas, bueno, amenazas, digamos, legales, aunque no llegó nunca a sufrir ningún tipo de represión, pero sí que tuvo problemas con los editores, y de hecho, bueno, el libro de homenaje a Cataluña, con el que era su editor de confianza, pues, claro, su editor era de ideología claramente comunista, y le dijo, mira, yo no puedo publicarte esto porque en este libro me estás poniendo el comunismo por el suelo, ¿no? Entonces, el editor le dijo que no y se tuvo que buscar otro, para lo cual no tuvo problemas, ¿no? Bueno, pues el prólogo, ya como os digo, prácticamente se dedica a más que a introducir al libro de homenaje a Cataluña a los problemas que tuvo de edición con sus novelas. Luego, lo que es la obra propiamente de homenaje a Cataluña empieza con un proverbio que dice así, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad para que no seas tú tan bien como él. Responde al necio como merece su necedad, para que no se estime sabio en su propia opinión. Así es como introduce el libro. Y, bueno, el capítulo 1 es, digamos, la llegada a Barcelona, a un cuartel, y, bueno, los primeros capítulos relatan su experiencia con los españoles y con los catalanes. También hay que tener en cuenta que en el contexto de la guerra y en aquella época en particular, Cataluña se había convertido y particularmente Barcelona en una mezcla de culturas porque llegaban voluntarios de muchos países distintos y, por supuesto, de toda España, ¿no? Entonces, también, obviamente, estaban las brigadas internacionales, aunque las brigadas internacionales trabajaban más en el frente de Madrid y en otros frentes, ¿no? Pero también estaba las brigadas internacionales donde venían por gente de muchos países, ¿no? Así que, digamos que Eric Gubles no tuvo problema allí para encontrarse con otros ingleses y con otro y con voluntarios y milicias formadas por infinidad de países, ¿no? Pero con quien sí tuvo problemas, sobre todo, de comunicación fue con los españoles porque él no entendía nada de castellano y menos de catalán y aquí en el libro pues cuenta a veces con bastante bueno a modo de o recordándolo con bastante ternura, ¿no? Algunas anécdotas, ¿no? De precisamente por no poder comunicarse correctamente, ¿no? De hecho, el libro en ese aspecto los primeros capítulos es bastante entretenido, ¿no? Porque son experiencias personales con personas con sobre todo con milicias con voluntarios para la queja, ¿no? más que con civiles, Porque de hecho estos meses que él participó en la guerra prácticamente estuvo en el frente, ¿no? Solamente en los momentos en los que estuvo herido y que estuvo en hospitales y eso fue prácticamente en los momentos en los que veía a su mujer porque él se fue con su mujer, ¿no? su mujer también estaba en Barcelona. Ella se quedó allí en los meses que estuvo en la guerra y bueno, su trato, ya digo, prácticamente con compañeros de armas, básicamente. aquí están comentando en el chat que sí, en la invasión también estaba la vida de internacionales pero no tenían tanta representación como en otros frentes porque, claro, ya lo comentaba antes, durante la guerra civil en Cataluña había milicias prácticamente que eran del POUM había milicias que eran de los anarquistas y milicias que eran del Partido Comunista iban prácticamente eran puras, iban por separado, algo que Edible no entendía porque estaban las brigadas por un lado y las milicias de las distintas ideologías separadas cuando lo que había que unirse en un frente común contra Franco, ¿no? Eso, claro, como antes lo decía, pues explica un poco el fracaso, ¿no? Yo estoy calladito y escuchando, ¿eh? Pero estoy aquí. Sí, 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 no, es que estoy, tengo aquí como siempre todo lleno de posits en todo el libro, pero luego los quito, me, me, bueno, eh, una cosa que le, que le llamó la atención hasta, para que os hagan idea hasta qué punto la ideología del momento, las ganas de cambio, la influencia republicana en Cataluña había cambiado un poco las formas de tratarse, de saludarse, en ese aspecto también hay que decir que Edible en el libro hace mucho de psicólogo, ¿no? observando a la gente y entonces también le resultó muy curioso, ¿no? Cómo se había cambiado la forma de tratarse, ¿no? Así que ya la gente ya no se saludaba como antes, ¿no? No se utilizaba el señor, el don, sino que el saludo era mucho más de la calle, camarada, salud, buenos días, ¿no? Era un lenguaje mucho más común. Aunque también y es curioso y es una cosa que él también la relata varias veces en el libro, un poco porque realmente le molestaba, ¿no? Porque estaba mucha gente joven, por supuesto la mayoría varones, pero también había mujeres en las milicias luchando, aunque estaban dando su vida o volvían heridos, pero la, digamos, la clase burguesa, aunque estaba, digamos, un poco más escondida, seguía, llevando una vida en Barcelona totalmente normal, como si nada pasara, ¿no? También fue una cosa muy característica de la guerra civil española, pero bueno, pero quizá en Barcelona se notó mucho más. Aquí precisamente hablando sobre lo de las mujeres y eso siempre me hace gracia, ¿no? Que se se alude a que quizá, por ejemplo, en el caso de esto de la guerra, ¿no? Que la no participación de la mujer en la guerra es porque lo típico, ¿no? Que es de los patriarcalos, los cojones, siempre, pues, no deja que la mujer no sé qué, bueno, aquí relata él que las primeras batallas habían luchado codo con codo con los hombres sin que nadie le extrañara, pero ahora, cuando había un poco más de relajación, pues, no estaba tan bien visto. Dice, unos meses antes a nadie le habría parecido cómico ver a una mujer empuñando un fusil. ¿Con qué digo esto? ¿Por qué digo esto? Digo esto porque como es normal y natural, cada uno ocupa su posición de la manera más útil, ¿no? Y en la guerra, pues, obviamente, la mayoría de los que iban a la guerra, las mujeres de esos hombres, muchas de ellas estaban haciendo de enfermeras o preparando las comidas para las milicias, ¿no? Pero cuando tenían que luchar, luchaban. O sea, que esto no es una cuestión de que nadie controla a nadie ni oprima a nadie ni le diga lo que tiene que hacer. Simplemente una cuestión de organización práctica y vital. Lo pasa a mención ahí también en el libro. Bueno, también son bastante cómicas sus insistencias, ¿no? Porque él quería, él tenía poquita experiencia, tenía alguna experiencia, ¿no? Con armas y eso, pero él quería aprender más, ¿no? entre que no sabía español y que no había armas, que había muy pocas armas, pues como que se quedó con las ganas de poder, vamos, realmente tener unas más condiciones y poder utilizarla, ¿no? Es una cosa que también es curioso que la relatan más de una ocasión. Y, bueno, quizá también lo de homenaje a Cataluña, quizá en parte venga, no solamente por haber constituido todo un feudo, ¿no? Contra el régimen franquista, contra el golpe de Estado, sino también por los elogios que hace constantemente en el libro hace Eric Blair al español, ¿no? por su generosidad, por su forma de ser tan amable y decía aquí en el libro, ¿no? Preferiría ser extranjero en España que en cualquier, que en casi cualquier otro país, ¿no? Qué fácil es hacer amigos en España. Así que, bueno, esas menciones también también están en el libro. De hecho, bueno, también hay otras menciones aquí ya no tan positivas, ¿no? Pero que también relatadas así en clave de humor, pues, bueno, o cuanto menos de simpatía, ¿no? un poco a la manera de entender el tiempo del español, ¿no? Dice aquí Eric Blair en el libro, ¿no? Lo quiero o no, un extranjero siempre acabará aprendiendo la palabra española mañana. Siempre que es humanamente posible los asuntos de hoy se posponen hasta mañana. Sí, sobre todo con el tema de los trenes, pues, aquí denuncia él que, no, no denuncia en plan de enfado, ¿no? Pero que resultaba curioso, ¿no? que esa tranquilidad, Porque no había manera de saber exactamente a qué le iba a salir el tren, ¿no? Un tren que debe partir a las 8 lo hará normalmente entre las 9 y las 10. Decía, cosas así llegan a ser un poco desesperantes. En teoría, admiro a los españoles por no sufrir nuestra neurosis del tiempo, pero, pues, de gracia, yo sí la padezco, ¿no? Bueno, de experiencia así, la verdad es que los primeros capítulos son todos de este tipo de experiencia, ¿no? Un poco de observación de lo que se encuentra del español, del catalán y de su experiencia en las trincheras. Dice aquí el capítulo 3 que en la guerra de trincheras hay 5 cosas importantes, la leña, la comida, el tabaco, las velas y el enemigo. Bueno, él estuvo en varios frentes ahí en el norte, en Aragón, en Zaragoza y la verdad es que su experiencia en las trincheras fue bastante mala, ¿no? Porque y luego se verá, ¿no? Luego lo explica, ¿no? Que según él, bueno, era muy desesperante porque eran horas y horas de espera con intervalos de tiros y realmente no se hacía nada, no había incursiones, no había avance y esto se podía prolongar durante semanas, luego más adelante en el libro ya va dejando entrever que claro que aquello realmente pertenece más bien a una pantomima, ¿no? A una situación mantenida que realmente no respondía a una necesidad de guerra, no había necesidad de guerra realmente, ¿no? Y como que de alguna forma desde la política se sabía que se iba a conseguir el fin y bueno, no tenía ningún sentido ni realizar más esfuerzos porque por medio del tiempo y de las y de las tradiciones, vamos a decirlo así, se conseguiría vencer al frente republicano, ¿no? Entonces, la guerra de trinchera la verdad es que era una cosa que no tenía, no servía para nada, más que para agotar los ánimos, ¿no? Y al final, pues, acabar con la revolución y con la república, por supuesto. Bueno, ya la experiencia de, porque hay ya un par de capítulos que son de puros relatos de guerra, ¿no? Bueno, las condiciones en las que vivían, es bastante, ese aspecto es bastante desagradable, pero da una idea muy realista de lo que tuvo que pasar un miliciano durante la guerra civil, también, bueno, también relatando la muerte, los accidentes, bueno, un ataque que sufrió, que se libraron de milagros y toda esa desesperación por la falta de víveres, la falta de armas, bueno, los pésimos servicios médicos que había, bueno, lo típico de una guerra, pero bueno, llevado a esa época, en el contexto particular de España y de la guerra civil española. por ejemplo, bueno, en una de sus vueltas a Barcelona, donde se reencuentra con su mujer, pues, vamos, recién llegado del frente, pues, como al principio decía, pues, le resulta muy impactante encontrarse, pues, tiendas de confitería, típica, de pasteles, bombones a rebosar, ¿no?, como si nada, ¿no?, y gente, pues, permitiéndose esos lujos cuando una parte del pueblo lo estaba pasando tan mal, ¿no? Algo que, bueno, en general es típico de los escenarios de guerra, pero que en la guerra civil española, pues, también se vio casi más, ¿no? él, mientras tanto, pues, sigue insistiendo a ver si es posible que lo llevaran al frente de Madrid y eso le lleva a querer dejar al partido este obrero de unificación marxista, dejar el PON, intentar hablar con la CNT a ver si podía alistarse las milicias de la FAI, o sea, lo que son las milicias anarquistas, ¿no? Pero, nada, no era posible que si quería ir a Madrid, pues, tenía que alistarse las brigadas internacionales y que si no, que los anarquistas estaban en otros frentes, así que, bueno, él sigue, digamos, en la división esta del PON, de hecho, él dice aquí que, bueno, que por lealtad personal hacia los camaradas del PON, bueno, por decir, en mantenerse ahí. Bueno, ya, ya entramos en, ya nos estábamos acercando a los procesos de mayo, ¿no? que, bueno, fueron los que, digamos, desencadenantes ya de la caída del Frente Republicano, los que, bueno, hubo, fueron varios días, no más recuerdo, entre el, parece que empezó el 3 de mayo, duró varios días, y donde la, la guardia de asalto, un poco en connivencia con el partido comunista, y, y con el, y con el régimen, esto, ahí hay versiones, tradiciones, un poco de conspiración, ahí, deciden acabar con todo esto, el PON es declarado un partido enemigo, peligroso, y son perseguidos, y aquí, bueno, aquí relata Eric Bled como, de pronto, un día para otro, después de haber estado luchando en la guerra civil, enfrentándose, arriesgando su vida en el Frente Republicano, de pronto se había perseguido por el propio partido comunista, y por lo que, supuestamente, eran sus aliados contra el régimen, por lo que iba a ser el régimen franquista, ¿no? Entonces, bueno, es algo que le afecta muchísimo, se ven en una situación súper complicada, él y su mujer, y bueno, algunos amigos que tienen, algunos camaradas, sobre todo ingleses, ¿no? Y, bueno, ella estaba en un hotel, y, a ella todavía no la, no la tocan, pero empieza a haber, bueno, controles y temas, y al final acaban, acaban pudiendo, también, gracias a, al consulado británico, acaban, huyendo de, de Barcelona, de Cataluña, y se salvan, ¿no? porque lo que fueron sus camaradas del POU, la mayoría acabaron en cárceles, en condiciones infrahumanas, y bueno, de eso, dicen que unos 500, bueno, entre 500 o 1000 muertos, pues ahí, puede que hubiera muchos de ellos, ¿no? De hecho, algunos camaradas, suyos, no, no volvió a saberse nada de ellos, lo que luego, bueno, lo que, en ese, durante ese tiempo, y posteriormente, iba a ser la práctica común, del régimen franquista, de, bueno, quitarse gente del medio, y luego no, ni familiar ni nadie, iba a tener, posibilidad de saber qué había pasado con ellos, ¿no? Esto empezó ya con, con los mismos miembros del, del POU, ¿no? Y, y empezó con la misma, eh, participación del Partido Comunista, ¿no? Pero bueno, son cosas, un poco, eh, difíciles de tragar. Eh, eh, bueno, Oswell, huyendo ya de, eh, de Cataluña, él lo hace todavía un poco envaleciente, que eso no lo había dicho, de, del disparo, porque él primero tuvo un problema, una mano, una infección, eso, pero la, la verdad, la, la, la herida de guerra, peor que sufrió, fue un tiro, que recibió en el cuello, que, bueno, se estaba ahogando en su propia sangre, y, el que milagrosamente se salvó, porque normalmente los tiros, los cuellos son mortales, de necesidad, y, y, bueno, dicen que por algún tipo de milagro, y esto lo cuenta él muy bien aquí, logró salvarse, ¿no? porque la, la bala no le llegó, bueno, a, a, a dañar la carótida, ni, 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 ni otra parte, ni la médula, total, le pasó y le salió, y, y consiguió salvarse de milagro, eh, bueno, él cuenta ahí su experiencia, con, con la, eh, con el servicio médico, ¿no? que era bastante, escaso, en aquella época, y en aquel momento, y, y se queda mudo, eh, estuvo durante, eh, una semana sin poder hablar, bien, y, y, y eso también, le hizo todavía, complicarse de más todavía, la, la, la situación esta, de, de pronto verse perseguido, por ser miembro del POU, por el propio partido comunista, y la guardia de asalto, y, y sin poder expresarse bien, o sea, una experiencia que, eh, hay momentos en el libro que, que resulta bastante agobiante, ¿no? Eh, su situación, pero bueno, afortunadamente sale, sale de esta, y como os digo, también gracias al consulado británico, consigue, consigue huir de, de Cataluña, ¿no? El primero pasa por Francia, ya vuelve a, a Inglaterra. o si tengo aquí, eh, aquí está su, él cuenta ahí una experiencia también, cuando detienen a un, a un camarada suyo, y van, van a la cárcel, a ver si, lo que pueden hacer, pero no, no consiguen sacarlo, ahí cuenta una experiencia con, con unos miembros del gobierno, ¿no? Que, eh, eh, a los que él va a pedir ayuda, y a pesar de él, al final, acabar declarando que, es, eh, digamos, o fue, el miembro de, del POU, eh, esta gente no le, estos, digamos, estos burócratas no le, no le buscan problema, y lo dejan irse, ¿no? Eso es algo que también le, le sorprende, ¿no? Que sintiera más represión, por el mismo, por parte del mismo, partido comunista, que por parte de, de los miembros del, bueno, vamos a llamar de, de ese gobierno ahí, eh, cogido con pinzas, ¿no? De la Generalitat, en aquel momento, De hecho, como, como os digo, pues, algunos compañeros suyos ingleses, pues, no llegaron a saberse nada de ellos, y lo que, bueno, probablemente, mmm, o, acabaron muertos por enfermedad, o los fusilaron, ¿no? 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 han sido puestos al final, pero que en la versión original, estaban dentro del libro, ¿vale? y, pero bueno, ahí están, aparte, te indican más o menos dónde estaban, bueno, pero aquí lo, lo, lo dejan aparte, porque digamos que fue la parte censurada, fue la parte, que como tenía más contenido ideológico, más contenido político, pues, se la quitaron del medio. son dos apéndices que sirven para comprender tanto la situación política en Cataluña durante la guerra civil, como también para posicionar ideológicamente mucho mejor a Eric Blair en cuanto a la relación de, en cuanto a su relación con la guerra civil, ¿no? porque lo que ha sido el libro hasta ahora, pues, bueno, simplemente es una experiencia en parte de la guerra y en parte sociológica, ¿no? Bueno, en esos apéndices, pues, en parte se repiten cosas, pues, como fueron partes censuradas, se repiten cosas que ya no van a sonar del libro, ¿no? Y luego, como os digo, hay reflexiones ya en clave política, ¿no? con referencia al régimen frasquista, con referencia al Partido Comunista, y claro, yo entiendo que esta es la parte que toca las pelotas, hablando mal. Bueno, pero por mucho que toque las pelotas, ¿por qué cojones hay que censurarlo? Habrá que saber lo que piensa cada uno. Claro, esto nos recuerda, a lo que comentamos todos los días con el libro de mi lucha, que no conteniendo ningún texto, realmente de odio, y aunque lo tuviera, pues, sin embargo, pues, se lo quiere censurar, y, pues, este libro, pues, también, obviamente, hubo intereses, y esos intereses fueron más fuertes, y se consiguió censurar, ¿no? Si se dijesen, si se dijesen tantas barbaridades, en este libro, o en el de mi lucha que has mencionado, la gente al leerlo, se daría cuenta enseguida, o sea, sería incluso mejor ponerlo, para que la gente dijese, hala, qué barbaridad, pensaba. Claro, pero por eso, digo yo, no sé. Precisamente por eso se lo censura, pero bueno, en lo que, en la práctica que hay, mucho me temo que irá peor, ¿no? Bueno, en esta práctica, él hace también un repaso de los partidos que había, en aquel momento, ¿no? Porque, como yo os digo, estaban por un lado el Partido Socialista, estaba el, el POU, que, digamos, era una especie de partido comunista, anti-stalinista, no era tan extremista, como estaban los anarquistas de la CNT, de la FAI, y bueno, él hace un repaso de esos partidos, un poco, bueno, contraponiéndolo, viendo sus posiciones, en la guerra, aquí, por ejemplo, hace él una reflexión, sobre el POU, que decía que, no tiene sentido enfrentarse al capitalismo, mediante la democracia burguesa, eso no es, sino otro nombre del capitalismo, combatir el fascismo, en nombre de la democracia, equivale a combatir, una forma de capitalismo, en nombre de otra, que podría convertirse, en la primera, en cualquier momento, la única alternativa real, al fascismo, es que el poder, esté en manos de los trabajadores, si nos fijamos, cualquier otro objetivo, estaremos entregando, de la victoria a Franco, o en el mejor de los casos, abriendo la puerta, a otra forma de fascismo, de hecho, de hecho, él, en el libro, reflexiona, que veía muy difícil, que después de esto, se implantara un gobierno democrático, ¿no? ante comillas, vamos a dejarlo democrático ahí, pero, sino que lo que, él veía que después, esto se iba a implantar, otra forma de fascismo, bueno, no es que se fuera, implantar otra forma de fascismo, sino que al final, se implantó el gobierno de Franco, que si nos atenemos, al lenguaje establecido, pues una forma de fascismo, aunque luego, aunque luego, el régimen franquista, pues acabará muriéndose, pero de alguna manera, seguimos teniendo, otra forma de fascismo, ¿no? Entonces, bueno, esa reflexión de Aribles, en el libro, es muy interesante, y, y da una idea, de su ideología, ¿no? política en este caso, y de su visión del mundo. Claro, aquí, por ejemplo, sobre todo, en relación a la pregunta, que hizo Sergio al principio, claro, hay parte de sus reflexiones, que llaman la atención, ¿no? Pero, como siempre pasa con estas cosas, hay que leer entre líneas, y hay que, y hay que leer, hay que leer el libro, porque, y hay que terminarlo de leer, porque, claro, si tú lees así una parte, ¿no? Es fácil comprender que en esa época, yo prefiriera el punto de vista comunista, el del pueblo. los primeros, los primeros tenían una política más clara y bien definida, quedan mucho mejor, a ojo del sentido común, que eso lo atiende al futuro más cercano, bueno, si seguimos leendo el libro, al final, deja muy claro que eso, claro, eso era la percepción que se tenía, no solamente de él, sino de cualquiera que viniera o que llegara, sin saber de nada esto, un extranjero que no supiera la situación política del país, llegar ahí, pues, claro, el mensaje comunista es un mensaje, bueno, como el mensaje feminista, u otros mensajes, de estas ideologías colectivistas, muy agradables, pintan un mundo de soluciones, pero, claro, a costa de sacrificar al individuo, ¿no? Todo por el colectivo, ¿no? Bueno, eso al final lo deja ahí claro, pero que no os asustéis, si leéis el libro, os vais a encontrar reflexiones contrapuestas, porque él, de alguna manera, está, eso, contraponiendo partidos, ideologías, está reflexionando, ¿no? No es fácil ubicar a Eric Bler, realmente, ideológicamente no es fácil, ¿no? Está claro que debe ser de izquierda, por lo que se entiende de izquierda, ¿no? Pero no comunista, ¿vale? de hecho, yo creo que luego, su novela, particularmente, en 1974, obviamente, es una crítica al comunismo, pero, bueno, que, que de igual, de igual los colores, de igual la ideología, lo podemos aplicar perfectamente a, al gobierno actual, que no es un gobierno realmente ni de izquierda ni de derecha, es un gobierno simplemente de dictadura, ya está. quizá también esta diversidad, ¿no? de partidos y de supuestas ideologías que miran por el pueblo y la igualdad y todas, ese discurso vacío, no solamente hacen fracasar los movimientos, sino que, además, siguen manteniendo a la gente en polos opuestos, ¿no? enfrentada, ¿no? que quizá sea por eso para lo que existe, ¿no? Bueno, aquí, pues sigue con su, con, con esas reflexiones, ya os digo. También, una reflexión a los sucesos de mayo, ¿no? Sobre todo, bueno, cuando ya, el gobierno, mandó a la guardia de asalto, en paz también a la guardia civil, eh, pueda confiscar armas, porque, claro, eh, en esta, en este caos, eh, lo que sí que tenía claro, tanto el, el, el frente sublevado, como el propio gobierno catalán, eh, que estaba anulado, porque realmente no podían hacer nada, eh, lo que sí tenía en claro, que la única manera de, de poder tomar el control, era quitarle las, las armas al pueblo, ya no solamente a las milicias, sino a todo el mundo, ¿no? Así que por ahí empezó la cosa, ¿no? También hay varias, a este respecto y a otros, se me han olvidado, eh, como siempre se me olvidan cosas, eh, hay varias reflexiones y varias críticas al periodismo, ¿no? Porque, claro, él, eh, el Ibbler, durante sustancia allí en Cataluña, y después, eh, estuvo muy atento a los, a los medios, ¿no? a Barcelona llegaban periódicos ingleses, ¿no? Y periodos comunistas, y luego estaban las revistas, pues, de los anarquistas, las revistas de los comunistas, y, y veía esa manipulación, ¿no? de una realidad que él estaba viendo, ¿no? Y que la estaba, y que la había vivido, ¿no? Entonces, eh, yo creo que eso, eh, por supuesto alimentó luego esa parte de, de 1964, ¿no? Donde los que lo hayan leído recordarán cómo él, de hecho, trabajaba como una especie de funcionario, ¿no? En manipulando las noticias, ¿no? Los titulares, para que dieran el mensaje, eh, en este caso, recuerdo que no me tenía el ministerio ese, ¿no? El, le decían que tenía que tener. ¿El ministerio de, bueno, ¿el del pensamiento era ese? No. La verdad es que no me acuerdo. Pero bueno, me entendéis, ¿no? Sí. Esa manipulación, que hoy día ya, llega incluso a niveles, de, de, de manipulación visual, ¿no? Porque, ya se están incluso, o por lo menos dicen que ya están manipulando hasta las imágenes, ¿eh? de, que vemos en televisión, ¿no? Bueno, pues, esa, esa manipulación periodística, así un poco cutre, ¿no? Que se relata en 1964, hoy día, en la práctica común, habitual, ¿no? Como si, pero vamos, como si nada, como si, el pan de cada día, Y, y bueno, en la guerra civil española también la hubo, él la vio, la vio, como, claro, para él era inconcebible, como la verdad, podía ser, ya no solamente, tergiversada, manipulada, sino, confrontada completamente, o sea, la, los periódicos ingleses contaban una cosa que era radicalmente opuesta a lo que contaban los, los, las revistas anarquistas o los periódicos del, que es el bando de, de la URSS, entonces, bueno, eso es, otra reflexión que él hace ahí, la hace, ya digo, en varias ocasiones, y, y bueno, también, bueno, un poco, también hace reflexión en defensa, porque a él, de alguna manera, lo, al haber estado militando, digamos, con la, el beneplácito del POU, pues ya, directamente lo quisieron, meterse en el saco de los comunistas del POU, ¿no? Los que eran los trotskistas, los que eran los antitalinistas, ¿no? Los que eran los enemigos del partido comunista, ¿no? Es una cosa que él tampoco entendía, ¿no? Porque me tienen que meter a mí en este saco, ¿no? Yo siempre quería luchar contra el fascismo, ¿no? Esas reflexiones, pues son ahí insistentes. Digamos que los dos, estos apéndices últimos del libro, son los que más contenido político, y de mayor reflexión, más profundas son, ¿no? Y eso... Viene a resumir, básicamente, lo que estoy entendiendo, que ningún bando era bueno, ningún bando era lo que te vendían, ¿no? Sí, claro, y aparte que no era posible que la revolución tuviera éxito si había esta división, ¿no? Entonces... Pero claro, aquí, aquí, aquí remete contra todo, tened en cuenta que los dos últimos apéndices remete tanto contra los comunistas como contra el régimen de Franco, contra los fascistas, ¿no? Entonces, claro, eso, de hecho, de hecho, no os penséis, no os penséis que solamente el libro, la censura que tuvo el libro fue solamente un postparte de, digamos, del gobierno de Franco y sus aliados, ¿no? Ideológicamente hablando, sino que también, bueno, también tuvo mucha censura por parte de, por supuesto, todo lo que fueran gobiernos comunistas o todo lo que fueran editoriales de coste comunista, ¿no? También, o sea, que mucha gente, porque antes he leído la censura de Franco, que por supuesto, pero no solamente estuvo la censura de Franco, la censura comunista también fue igual o más que la de Franco, ¿no? Está, simplemente, ¿no? Yo creo que el libro merece la pena leerlo, ¿vale? Más allá del tema histórico, por supuesto, a quien le gusta la historia y le gusta el tema del, bueno, la historia española, la guerra civil y todo eso, le va a encantar, de hecho, en ese sentido, creo que es una lectura obligatoria, para que le gusten estas cosas, para los que no les guste mucho el tema de la guerra y de la historia, quizás, a algunas partes les resulte más aburrida, pero siempre puede saltarse los dos apéndices últimos, que son los que quizás sean más pesados, ¿no? Pero, en cualquier caso, para el lector así general, para el que ya ha leído en 1964 y esté interesado en el pensamiento de Eric Blair, pues yo creo que es una lectura muy interesante que le va a hacer también entender por qué este hombre pensaba como pensaba y escribió los libros que escribió. Así que, el libro, la verdad es que está muy bien valorado, aunque todavía hoy, ya digo, tiene sus críticas por la parte más reaccionaria, tanto de de la ultraderecha, como de la parte comunista, ¿no? Pero bueno, ya os digo, es una lectura interesante, guste más, guste menos, la parte de su experiencia en las milicias es muy entretenida y la verdad te hace ver la realidad de aquello, se ve el lenguaje periodístico, eso se nota perfectamente en el lenguaje periodístico de Eric Blair, se nota que vale para periodistas porque relata mucho como lo haría un periodista, ¿no? y sobre todo, y esto no es una opinión puramente personal, lo veo muy honesto, lo veo, la verdad es que el libro da la sensación de ser bastante neutral, bastante ceñido a la realidad y la verdad es que muchas partes se ve claramente son muy objetivas, ¿no? entonces no hay lugar a pensar que haya que haya habido manipulación o haya exagerado las cosas, la verdad es que las vivencias se ven muy realistas, ¿no? en ese aspecto lo veo muy bueno el libro y yo creo que a cualquiera le puede interesar, dejando aparte, ya digo, el contenido político y todo eso, yo creo que puede ser una lectura muy interesante para todos, ¿vale? así que esta es mi recomendación de hoy y también una manera también de descubrir otra versión, ¿no? del autor, ¿no? que casi todo el mundo lo conoce por lo que lo conoce pero que también penséis que este hombre Eric Blair escribió otras cosas, escribió muchos ensayos de muchas cosas, muchos temas, sobre todo sociales, de muchas injusticias, ¿no? y creo que este libro también ya abre ese otro abanico de ensayos y de novelas que escribió Oswald y os puede dar lectura para gato. Me sorprende mucho esto que estoy, que me estás contando, ¿no? Las vivencias que ha tenido este hombre. Una pregunta, el libro 1984 lo escribe después de este, ¿no? Por lo que entiendo, ¿verdad? Es algo que yo me había preguntado siempre. ¿Es el libro 1984? ¿Hay algún otro libro que le preceda del cual él se haya podido guiar para escribirlo? Bueno, dicen que él escribió, por ejemplo, Sin Blanca en París y Londres donde habla del desempleo, de las consecuencias del desempleo lo escribió George Sorrell también. Sí, el alcoholismo, todo eso, porque eso fue una temporada que estuvo prácticamente la mendicidad viviendo en la calle y, claro, eso recuerda, ese, bueno, eso es más que un libro, una especie de diario, ¿no? Ese diario recuerda a esas partes de 1984 en las que, bueno, si os recordáis que la gente tenía un, eran proletarios que trabajaban por una comida y un vasito de alcohol, ¿no? Y vivían muy pobres en unas condiciones muy malas, ¿no? Ese diario recuerda eso, ¿no? Quizá de ahí sacara ideas para eso, ¿no? Luego de homenaje a Cataluña, bueno, sacó toda la parte ideológica, ¿no? Y, desde un futuro distópico totalmente fascista, ¿no? Pero que da igual la ideología en el sentido de izquierda o de derecha, porque al fin y al cabo, yo no sé, bueno, quizá la gente entiende por fascista a un individuo de derecha, ¿no? Que te imponen las cosas, pero realmente es que lo que hoy la gente considera gobiernos de izquierda también están imponiendo las cosas por la fuerza, ¿no? Se están comportando de manera fascista, ¿no? No sé si hay más alguna otra cosa. Bueno, antes de, antes de 1984 es que vio el rebelión en la granja, ¿no? Y el rebelión en la granja dicen que más que un día lo traeré también, cuando pueda, que lo tengo ahí, pero el rebelión en la granja y lo haya leído, se dará cuenta que es más bien una crítica a lo que es la socialdemocracia o socialdemocracia o social, incluso, a nacionalsocialismo, incluso, ¿no? No es tanto una crítica al comunismo como tal, ¿no? pero bueno, quizás sea también, quizás de ahí también trabajaran las ideas para finalmente escribir en 1964, que aparte fue su última, su última obra, porque luego, bueno, él la escribió en 1949 y este hombre murió, no recuerdo, más de 51, puede ser, murió en el 50, murió un año después de publicarse en 1964, claro, luego tiene mucho ensayo, tiene un ensayo que se llama Antisemitismo en Inglaterra, Norte y Sur, Notas sobre nacionalismo, o sea, tiene una serie de obras que quizás de ahí fueron, eso fue incubando luego la obra de 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 Un hombre con todo este tipo de experiencias que llegue a escribir ese libro, a mí es que me marcó, yo de George Swell es el único que me he leído, el de 1984 y no, bueno, a cualquiera que se lo haya leído le ha tenido que marcar, ¿no? Digo yo. Y que haya llegado a escribir ese libro después de todas estas experiencias, pues, me asusta más todavía, porque es que realmente vivimos en esa en esa sociedad distópica. Me queda por leer la también de obligatoria lectura, el de Un mundo feliz, que me han dicho que después de del de George Swell es obligatorio lérselo, pero bueno, ya llegaré ahí. Me sorprende mucho este tipo, este hombre con estas experiencias llega a esas conclusiones al final. Sí, ahí está, eso, esa es la trilogía de la trilogía distópica, ¿eh? En 1984, Un mundo feliz y nosotros, que es un libro de de ¿cómo es el nombre? Es que es un hombre ruso. Eso le trajiste tú aquí un día, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, una persona que lea esos tres libros, ya, vamos, ya se hace una idea de lo que estamos viviendo totalmente y de lo que está por venir. Hay más distopías, pero esas tres son la clave, ¿no? Hombre, el rebelión en la granja, también un libro que dice mucho, ¿no? De la democracia actual, ¿no? De cómo de las tradiciones, De cómo se comportan los humanos y al final nos traicionamos los unos al otro. También habla mucho de eso, ¿no? Pero nosotros, Un mundo feliz, además es que cada uno, cada uno de nuestros autores dio con la clave de algo, porque, por ejemplo, Aldous Hadley con el tema del Soma, creo que era, ¿no? La droga esta que tomaban en Un mundo feliz, un poco estaba trayendo a el tema de, bueno, por ejemplo, de los antidepresivos, de, bueno, todas las drogas en general que tomamos que nos mantienen, digo que tomamos, no porque yo las tome, sino porque al fin y al cabo todos tomamos algo, ¿no? Y que no toma, que no se pasa con el alcohol, se pasa con otra cosa y que no se pasa con otra. No todos tampoco. No voy a meter a todo el mundo, ¿no? Gente que no toma, vive bastante sanos, ¿no? Pero que de alguna manera sí que la sociedad está entrando, no sé si era casi un 30% de la población española toma antidepresivos, ¿no? Somos el país del primer consumidor del mundo, creo, ¿eh? De Díaz-Cepal. Son cifras brutales, ¿no? Por ejemplo, ahí aceptó Aldous Huxley, ¿no? Pero más si cabe, cuando hoy día estamos escuchando incluso propuestas, incluso propuestas, ya, de hormonas a la gente, de mantenerla, tratarla químicamente, ¿no? Eso es alucinante, ¿no? O los niños con el gitalín, a los niños más, precisamente, más rebeldes y más inquietos drogarlos desde pequeños, ¿no? Ahí acertó Aldous Huxley y, bueno, yo creo que la combinación de los tres libros, pues, ya te hace una idea de lo que estamos viviendo, ¿no? Y me acuerdo que nosotros, nosotros la gente vivía en edificios transparentes, porque no podían tener vida íntima, ¿no? Y tenía un código, un número, ¿no? Como, bueno, más ahora, como el DNI, ¿no? Bueno, que, bueno, que en el momento que se escribió el libro no era, eso no existía, ¿no? Como, como, como vio este, este hombre con la clave, ¿no? Eso. Pero, bueno, en este caso, bueno, la verdad es que Eric Blair es un autor muy peculiar porque no es común, la verdad es que no es común que se escriban obras como la de Reverión en la Granja o la de 1964 y luego te encuentras con un libro como este, ¿no? Que es un totalmente atípico dentro de su, de la imagen que tenemos de él, ¿no? Pero, bueno, con más razón, con más razón, yo creo que hay que leer sus libros, ¿no? Porque... Bueno, también sería, supongo que su evolución, ¿no? A medida que va viviendo experiencias, también como escritor, pues irá transformándose y... Sí. Porque este libro, el de Rebelión en la Granja, por ejemplo, y también es posterior a este, ¿no? Este, ¿se podría decir que este es de los primeros que escribió? No, te digo la fecha. Eh... Eh... Homenaje a Cataluña lo... Se publicó en el 38, donde se pudo publicar y Rebelión en la Granja y en 1964 fueron sus últimos libros que se escribieron en el 45 y en el 49. Para que veas, o sea, que ya es el... Cuando ya una... La transformación que tiene una persona, ahí se puede ver claramente. Sí, aparte, Erifler no estaba no estaba muy bien de salud y ya digo, murió súper joven con 47 años, que vale que antes, bueno, en aquella época todavía, pero sí, bueno, vamos a suponer que hace un siglo pues la gente moría más joven, ¿no? Pero no era tampoco era normal morir con esa edad en aquella época. no era la media normal y mucho menos, murió joven, la verdad. Después de sobrevivir a un tiro a la garganta, joder. Después de sobrevivir a un tiro a la garganta, sí, que... Vamos, le dijeron que fue un milagro y de recuperar la voz porque le dijeron que la bala la había destrozado una cuerda vocal y el médico le dijo que yo no iba a poder hablar nunca más. Pero sí, sí volvió a hablar y lo más importante volvió a escribir, ¿no? Para traernos todas estas cosas que habría que leerlas también para para hacernos nuestra propia idea de la historia, en este caso, o del futuro y no lo que nos cuenten. Siempre estamos con lo mismo, siempre estamos con los... leyendo a historiadores y leyendo y escuchando opiniones, pero no vamos al... al quiz de la cuestión que... Bueno, en este caso, por la experiencia de este hombre o en el caso de... de... de mi lucha, Daldos Hildes, ¿no? El mundo hablando de Daldos Hildes de nazismo, pero nadie ha leído mi lucha, Entonces... Exacto. Yo creo que es fundamental... Eh... Creo que esa lectura obligatoria, ¿no? De un libro hay millones, novelas se publican a casco porro todos los días cientos de miles por leer el problema. Leer ahí para leer lo que quieran, ¿no? Pero estas cosas yo creo que son fundamentales para comprender la situación del mundo, para comprender nuestra realidad y para prepararnos para lo que puede venir, ¿no? Así que yo recomiendo que leáis o manejar a Cataluña, que ya os digo, no tiene nada que ver con la independencia, esos temas ni los... ni los nombra, ni... aunque... aunque... y eso sí quería yo hacer alguna mención, eh... aunque hay que entender que... eh... gran parte de la reacción que tuvo el pueblo catalán y la resistencia que ofreció todo lo que es Cataluña y Aragón al golpe de Estado franquista se debe gran parte a... bueno, por la idiosincrasia propia de Cataluña y a la historia propia de Cataluña del pueblo catalán que ha... que ha hecho que... bueno, siempre resistirse a... a la imposición por parte de... bueno, en su día de monarcas de otros... de otros países o de... o del Estado, ¿no? Entonces, bueno, durante la... durante el gobierno republicano el breve gobierno republicano en Cataluña dentro de Cabe estaba bien pero ya con... cuando... el franco del golpe de Estado vuelve a resurgir otra vez la... ese espíritu independentista, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una cosa que ya es endémica y yo creo que siempre va a acabar resurgiendo, ¿no? Y... y la verdad es que sin entrar en... en opiniones sobre... estás de acuerdo, ¿no? con... con la... con la independencia de Cataluña lo que sí que no deberíamos dejar pasar son ciertas acciones que se están acometiendo, ¿no? Como, por ejemplo, mantener en prisión a... en este caso a políticos y a, bueno, y a... y a activistas por... bueno, por un delito que no existe, ¿no? como en este caso por mantener en prisión a alguien por... por un delito de rebelión que rebelión es lo que hizo Tejero en el Parlamento rebelión no es lo que han hecho ni el Junquera ni toda esta gente que ya digo que para mí es lo mismo que lo del otro bando pero con independencia de que sea lo mismo y del juego que se trae político entre ellos eso no da derecho a... a meter provisionalmente durante meses a una... a un... a un hombre en la cárcel por un delito que no ha cometido en este caso de rebelión que no existe porque la rebelión ya digo es otra forma es otra forma de hacer las cosas, ¿no? Pero bueno desde luego la elección la tenemos Sí, perdona que te interrumpa el juego político que tienen es brutal ahora lo que está lo que está en boca de todos lo que se está viendo en todas las noticias y solo se habla del tema de la Cristina Cifuentes es brutal cómo están mareando la perdiz y cómo se están pasando la pelota del uno al otro pero no se toman soluciones todo sigue igual todo sigue igual no sé qué cojones pasa en España si fuese otro país vamos solamente con la sospecha ya se hubiera tenido que dimitir o sea es brutal ahora oigo al PP que dice no, no es que hay un infiltrado del PSOE dentro de la universidad bueno, vamos a ver ¿es verdad o es mentira lo que se está diciendo? dejaros ya de es que lo ha dicho de este lo ha dicho el otro a mí me da igual quien lo haya dicho me importa lo que se ha dicho y lo que se está investigando es un juego, tío un teatro ciudadanos le da un plazo de 48 horas ahora sí pero no pero no pero sí y sí asqueroso, tío yo cada vez lo veo más claro, tío el juego el puto teatro este que tienen macho son actores es que son actores buenísimos además muy buenos unos mejores que otros pero son buenos los hijos de puta hombre, yo lo veo yo lo veo incluso peor porque el otro día cuando bueno, es de ayer cuando veía la convención en esta cancha en Sevilla y los veía todos aplaudiendo a a Cifuentes ¿no? que es la misma mujer que es la misma mujer que por aquel de aquellos tiempos en el 15M no sé si recordáis ¿no? cuando en aquella época le sacaron un ojo a una manifestante con una pelota de goma le vaciaron la cuenca a un ojo otro chaval perdió un testículo bueno y apalearon a cientos de personas a la pregunta de un periodista le dijo que lo que había hecho la policía estaba muy bien y que es lo que tenía que ser esta misma tipeja que esa fue su respuesta ¿no? ante las preguntas de los periodistas pues ahora es aplaudida ¿no? eso ya está claro ¿no? que por tener a veces saca un título a dedo yo lo que veo ahí es psicopatía son actores que ya de tanto actuar se han vuelto psicopatas ¿no? y ya está si tenemos un montón de gente aplaudiendo el mal pero vale sí en eso estoy de acuerdo porque mira como te dije el otro día confirmé con una persona que yo conozco digo oye ¿es verdad esta frase que le dijeron a tu hijo de tú eres buena persona en política no vas a llegar nunca a nada y dice sí, sí, sí dice un político bastante conocido y se lo dijo estaba en el PP intentó entrar al PP y estaba militando y le dijeron mira tú eres un buen chaval y eres muy buena persona y tú en política no vas a conseguir nada con esa mentalidad eso se lo dijeron así literal 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 tío se lo dijeron digo tócate los cojones pero bueno vale que una vez que ya entras en política y llegas a esos niveles supongo que te dirán frases como le dijeron a esta persona oye mira esto es lo que hay y si quieres bien y si no pues mejor dedícate a otra cosa vale pasas la barrera y dices me suda la polla yo quiero conseguir poder yo quiero conseguir todo y me da igual pero la gente que está alrededor no lo ve tío es que se ha convertido la política en España se ha convertido como en el fútbol o sea ya eres del Madrid o eres del Barça y ya te da igual que un jugador le pise la cabeza al otro porque da igual eres del Madrid me da igual que Pepe le haya roto dos costillas a uno da igual es del Madrid y es todo perdonable y en este caso igual soy del Pepe pero tío no ves que están que están robando a manos llenas los casos de corrupción que hay sí bueno pero es que el PSOE son peores ya tío pero no se trata de eso es que o sea no no sé si creo que me entiendes sí sí claro pero que pero España está podrida está podrida la mayor parte de la población está enferma yo me refiero enferma de que tengan desgraciadamente un cáncer o una cáncer enferma digo mentalmente enferma y los que no gobiernan obviamente son un reflejo de la sociedad enfermo pero es que aparte es que ¿cómo es posible dialogar con un psicópata? es que no lo comprendo no es posible entonces si no es posible dialogar con un psicópata y quienes están en el gobierno y en la y la administración son psicópatas no hay opción posible es que no hay ninguna opción viable la única opción viable es exterminar esa estirpe de gente es que no hay otra es que no hay otra ahora podemos es que esto ya lo hemos hablado otras veces que podemos aguantar ¿cuánto tiempo podemos aguantar? ¿cuánto? porque sabemos que estamos sufriendo el que más el que menos todos sufrimos de alguna forma hay gente bueno que afortunadamente tienen una mejor posición pero la mayor parte pues lo sufre y cada vez se sufre más cada vez hay más problemas cada vez hay más problemas mentales cada vez hay más enfermedad es que yo entiendo que no se pueden emitir mensajes de guerra no se pueden emitir pero tampoco se puede emitir tampoco podemos estar eternamente debatiendo algo que ya está debatido es que son psicópatas y tienen el control entonces o mueren y luego esas clases esas clases sociales que se consideren altas o medio altas o como queramos llamarlo que no las tengan todas consigo porque yo por lo que veo la gente con la que puedo llegar a hablar o llegar a conocer que bueno pues algunos pueden aparentemente tener un nivel de vida muy alto ¿no? porque tienen un buen coche porque tienen una empresa porque tienen dos o tres empresas incluso en algún caso que conozco pero luego te pones a hablar con ellos y a escucharles sobre todo y te das cuenta de que todo lo que tienen son castillos en el aire que en cualquier porque yo tengo un sueldo y tengo un gasto arreglo a mi sueldo pero esta gente tiene unos gastos arreglo a esos ingresos que tienen de momento pero si mañana por lo que sea una de las empresas le falla a alguien que tenga tres le jode vivo le jode vivo porque llevan un ritmo de vida que es tan 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 brutal que es sostenible ahora pero en el momento que le quites una patita de la mesa se le cae todo se le cae todo ¿sabes? pocos tienen un el 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 metálico luego hablas tiene mucho muchas propiedades muchas historias pero dinero luego para gastar no te creas ¿eh? no te creas lo que pasa es que quieren seguir dando unas apariencias pero me parece a mi que no es para tanto por lo tanto también sufren y mucho y más que nosotros porque nosotros al fin y al cabo si podemos perder algo bueno pues podemos perder lo poco que tenemos pero esta gente tiene mucho que perder o eso creen ellos entonces están mucho más ahogados que nosotros ¿eh? el miedo está cambiando de bando y y muy aceleradamente yo que sé pero por ejemplo el otro día pensaba eh porque ahora eh ahora en mayo por ahí entonces iban a reformar la ley esta de de la violencia de género eso y eso también la va a reformar y aparte han aprobado una cosa horrible se pensaron que no iban a aprobar ya que ya lo han aprobado lo de que cualquier ahora ya se considera violencia de género aunque no sea pareja ni nada de esto ¿no? no no yo también no me lo termino de creer pero bueno al parecer es que sí ya lo veremos eso sí que vaya a disparar la violencia completamente pero bueno el la que me refiero es la detreta de la privacidad de datos personales esa ley la van a reformar un artículo ¿no? que protegía digamos lo que son pues tus inclinaciones religiosas sexuales tus redes tus redes sociales ¿no? y claro yo digo ¿por qué por qué querrán modificar la ley? ¿no? porque porque eso es se supone que eso no se puede tocar nunca porque si si ya me vas a vigilar por mis por mis inclinaciones religiosas ideológicas lo que sea entonces qué privacidad ni nada y claro luego te das cuenta atando a cabo que claro resulta que como quieren poner el tema de los drones para vigilar o modificas la ley esta o tú no puedes poner un drone al vigilar edificios al vigilar parcelas en el capo con el tema del terrorismo el que se monte en un avión va a tener que poner va a tener que presentar todas las redes sociales que tenga y las partes privadas la va a tener que va a tener que dejar permiso para acceder a ellas no sé cómo lo van a hacer pero si no no te puedes montar un avión que vamos a acabar como como en esa otra novela por cierto se nos ha olvidado comentarla la de Fahrenheit 451 esta que quemaban los libros que al final los pocos que están bien de la cabeza que todavía conservaban el libro al final viven en el campo retirado fuera de las ciudades viven ahí como un despojo humano que vamos a acabar así los que estemos bien de la cabeza que no estamos de acuerdo con esto porque es que ni siquiera nos van a dejar irnos a vivir salvajes como en un mundo feliz en Sudamérica vivían los últimos salvajes que era la gente que vivía como nosotros vivimos ahora tampoco es que ni siquiera nos van a dejar vivir así hablamos de masa crítica pero cuando se alcanza la masa crítica ahí está el Estado está el Ejército está la Guardia Civil en la Guardia Civil son 90.000 90.000 miembros bueno ya nos reciban por 100.000 en toda España Policía Nacional las policías locales es una locura cuando se alcanza la masa crítica nos van a machacar nos van a pisotear no son suficientes y en esa masa crítica también están incluidos ellos la fuerza del Estado hay mucho hay mucho policía mucho Guardia Civil y mucho policía local y nacional que piensa como nosotros lo que pasa es que están atados a su trabajo pero en vez más de los que creemos ya ya puede haber una esperanza puede haber una esperanza yo por ser optimista tío pero que que mientras llega o no llega el sufrimiento va más entonces ahí están poniendo domingo lo de miembro y miembra es otra cosa que yo es que ya bueno ver la televisión es un reto psicológico ¿no? pero otro día con esto de los reyes lo de las las infantes que la llaman infanta yo digo infanta como son dos una de naranja de tarimón digo pero si se dice infante ¿no? si sea el infante y la infante no se dice la infanta ¿no? y en todos lados y cada vez más en los televiarios la falta de autografía hablando fatal es un desastre todo es psicopático o sea ve la televisión o haces un ejercicio de aprendizaje de comprensión de para que te sirva de algo o es o es enfermizo o acaba acaba enfermo ¿no? no sabía yo eso que la palabra infanta no existía es infante la o el la infante claro infante viene de de infancia ¿no? y de ente el ser el ser que vive la infancia el niño o la niña que no se dice estudianta no se dice así hay un montón de palabras como presidente no se dice la presidenta se dice la presidente porque es el ser que preside el ser es neutro el ser no es ni masculino ni femenino son cosas al final al final se acaba hablando cada vez peor ¿no? un poco mi salvaje me cuesta como tergiversa en el lenguaje tío es brutal ¿eh? hasta que límites llegan claro claro pero así con todo pero bueno al final no sabemos ni hablar sino ya no sabe hablar porque una persona alfabeta a lo mejor no sabe hablar no sabe sintaxis no sabe no elabora una frase correctamente pero tú la entiendes ¿no? pero si no utilizamos nuestro propio lenguaje no conocemos ni nuestro propio lenguaje si no empezamos a inventar el lenguaje ¿cómo coño nos vamos a comunicar? es que es imposible comunicarse entre tanto anglicismo y tantas palabras inventadas sí me parece que estamos involucionando mucho ¿pero what? ¿so? ¿so? pues nada Eduardo no sé si ¿qué te parece si vamos cortando? llevamos una hora y pico y así se hace más digerible y pasamos al al 24 horas ¿te querés quedar un ratito más Eduardo? como que ahí yo estaba leyendo chat o sea había alguna cosilla más por ahí pero pues si si queréis preguntar algo aprovechar ahora y así luego conecto el 24 horas y luego si quiere entrar alguien perfecto y si no voy a descansar que necesito necesito descansar lo estaba pensando Eduardo necesito tomar algunos días de descanso me lo estoy me lo estoy planteando hombre y dormir hay que dormir tengo la cabeza te lo juro ahora que estamos en petit comité y ya ni hablamos del libro ni nada tengo la cabeza en serio que me va a explotar en serio tú sabes lo que son dos años a diario recibiendo información pam 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 y ahora mismo estoy en un punto te lo juro que ya no sé ni que es verdad ni que es mentira y no sé cómo explicártelo de verdad es una situación muy similar a cuando muchas veces lo comentamos aquí cuando la gente empieza a darse cuenta de estas cosas que entras en una depresión tío que dices todo es mentira y entonces empiezas a perder a perder o a dejarlos tú amigos familiares etcétera etcétera y entras en esa depresión yo no estoy no es una depresión no tiene nada que ver pero estoy es una situación muy parecida tío de decir pero qué cojones está pasando que estoy empezando a encajar las piezas del puzzle y me quedan muchas todavía pero ya veo el dibujo tío ya veo el dibujo pero hay que descansar que si no te vuelves loco aunque estés viendo cosas verdaderas y ciertas luego la la contraposición con la realidad es que te vuelve a bajar yo por lo menos yo tengo la suerte de que luego en mi vida en mi vida personal a diario por el día pues no no tiene nada que ver con 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 esto ¿no? pero es imposible es imposible te pones a hablar de cualquier tema a ver cualquier cosa a ir a cualquier sitio es imposible no 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 dejarlo a un lado no no me puedo poner una venda en los ojos y y seguir actuando como si no pasase nada no puedo entonces estoy en ese en ese impas tío de mi vida privada decir pero es que yo no puedo seguir y ya no es que no lo haga yo es que veo que los demás lo hacen y y me jode tío y no no poder decirles pero no lo ves sabes lo que estás comprando sabes has leído las los ingredientes de eso que vas a comprar por ejemplo por ponerte un ejemplo ya eso recuerda la frase esta de Kinamurti de que no es sano estar adaptado a una sociedad mentalmente enferma así que es una lucha por no adaptarse a esta sociedad enferma por mantenerse inadaptado pero bueno donde mire tío donde mire está todo cambiado dado la vuelta perdón un segundo estoy ahí tumbado medio estoy sentado medio tumbado y me ahogo yo 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 traigo los libros también porque creo que es una forma de evadirse de la realidad esta psicopática y creo que quien lea un buen libro es una oportunidad para una pequeña isla pequeño santuario hay que refugiarse este libro además que acabamos de que acabas de traer esta noche en el homenaje a Cataluña de George Orwell viene a a confirmar lo que por lo que yo estoy dándole vueltas que es que es un hombre que ha estado luchando en el bando de los comunistas ¿no? ¿entendido eso? sí pero luego se pone a hacer sus reflexiones y se da cuenta y dice no es que lo que vende el comunismo no tiene sí es muy muy utópico pero no no tiene nada que ver luego con la realidad y y luego me pongo yo creo que esto también es a raíz del libro este de mi lucha que trajiste tú la semana pasada ya lo veníamos hablando aquí y ha venido gente ¿no? que me ha hablado de ese libro pero tu explicación quizá pues a lo mejor me me llegó más y luego te pones a mirar la política y dices un momento un momento un momento ¿a quién están demonizando? a este vamos a observarle y en esa fase estoy vamos a observarle porque a lo mejor si le demonizan tanto es por algo es a la conclusión que estoy llegando todo eso que es tabú todo eso que intentan censurar todo eso que intentan prohibir es por algo no es porque a nosotros nos vaya a hacer ningún daño y ellos nos quieran estar protegiendo diciéndote no leas esto es por tu bien no 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 hijo de puta es por el tuyo por eso no quieres que me lo lea porque si no te haría si no te haría mucho daño a ti porque entonces yo empezaría a pensar desgraciado entonces y me da mucha rabia eso Eduardo y tener que estar midiendo las palabras y pues así es así es pero bueno ahí bueno pues nada que saludo a todos los que están en el chat y nos vemos el próximo lunes si no hay ningún problema si por supuesto y si no estas semanas algún día pueda pues sí a ver si puedes traer cuando puedas el de el de rebelión en la granja que lo tenías por ahí ¿verdad? sí si pudieras traerle sería sería bueno también para yo enterarme un poquito ya de todo vale pues lo traeré lo traeré pues nada Eduardo un abrazo grande tío muchísimas gracias y nos vemos por aquí cualquier cosa igualmente nos vemos hola hasta luego y a la gente del chat como estaba diciendo soy el tiqui 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 del ventilador voy a aprovechar esta semana para para intentar arreglar el ventilador y a ver si quedo con Jesús creo que es Jesús ve a Saín que nos iba a dar un ordenador bueno 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 para el canal y poder ver yo me veo un poco atado atado a la hora de querer editar vídeos y tal porque el ordenador pues ya llega un momento que ya no da más da para más estoy en ese momento me quedo aquí reflexionando cinco minutos con vosotros y ahora conectaré el 24 horas y se quedará la lista de reproducción etc estoy empezando últimamente a escuchar antes lo habéis dicho me lo habéis pedido en el chat oye Nostra vas a volver a poner las entrevistas a Pedro Varela sí sí estoy escuchando últimamente varias entrevistas que tiene por ahí tengo pendiente de de iba a decir entrevistar no no me gusta llamarlo así de conversar con con gente nueva que va a venir al canal que vamos a colaborar dentro de las posibilidades de ambos nombres nuevos ideas no tan nuevas pero nuevas para mí y es lo que acabo de comentarle a Eduardo está todo 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 donde mire está cambiado y me asusta mucho estoy en ese momento ahora no me quiero no me quiero emocionar no quiero ser catastrofista ni negativo ni muchísimo menos quien me conoce sabe que soy optimista y que y que no no me gusta preocuparme sin sin motivo no me gusta pre ocuparme separemos la pero últimamente después de las las conversaciones que tengo aquí con la gente que participa en el canal y que saben mucho mucho más que yo pero tampoco es tan difícil pues no sé cómo explicarlo pero o hacemos algo o nos pilla el toro chicos estamos en el año 2018 yo creo que yo le doy un plazo a esto de dos años más es una espero equivocarme pero yo creo que si en dos años en el 2020 por estas fechas no hemos hecho nada no sé si va a haber tiempo para hacer algo ya de hecho no sé si tiempo ahora ya ahora mismo para hacer algo en esa fase estoy de no sé si hay tiempo ya para hacer algo o tenemos que dices no no sé si me monta un partido político no jodas tío no jodas eso ya sería eso lo he pensado lo he pensado muchas veces no el hecho de montar yo un partido pero cuando Sergio de quien está detrás me dice pues tiene esa idea no sé hasta qué punto meterse dentro de la cueva con ellos puede llegar a ser sano ya no digo peligroso porque miedo una vez que te metes en esa aventura ya es porque el miedo lo has perdido si no no pintas no pintamos nada aquí si tenemos miedo qué hacemos aquí si tenemos miedo no hacemos nada el miedo no 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 está dentro de dentro de mí pero miedo a enfrentarme quiero decir miedo sí que tengo a lo que pueda suceder si no hacemos nada qué es lo que estoy diciendo dice no esto no vale para político dice estoy leyendo estoy leyendo en el chat no sé si bueno voy a cortar el directo que como he dicho no quiero que salga esto muy largo y voy a conectarle 24 horas si alguien quise centrar que me lo dijese pero voy a ir a descansar mañana mañana voy a intentar que venga Jorge Guerra le tengo puesto en el calendario en la web en Nostratube.com pero no es seguro no he podido no he podido coincidir con él los horarios no son los que que me gustaría tener para coincidir con todo el mundo bueno pues eso estoy en ese momento de a lo mejor es que estoy terminando de despertar como se se dice en estos términos no lo sé no sé si solo sé que no sé nada como dice decía uno por ahí uno muy grande bueno chicos os voy a dejar sois 50 ahora mismo conectados yo estaría aquí toda la noche con vosotros y estaría las 24 horas hablando pero es imposible tengo que tengo que sentar las ideas son tantas tantas ideas tanta información tan diferente de tanta gente durante tantos días seguidos montar organizar el el encuentro del día 31 ya estamos planeando el segundo por cierto estamos ya planeando el segundo es tanto que no sé si si mi cerebro está diseñado para para absorber todo de lo que uno se va enterando no sé si iba a poner un ejemplo pero que no voy a poner el filtro y no lo voy a no voy a poner el mismo ejemplo porque no no es justo tampoco poner el mismo ejemplo pero me estoy enfrentando de nuevo a una situación parecida a la que me tuve que enfrentar en su día y ahora lo bueno es que ya tengo la experiencia anterior lo malo es que no veo venir entonces bueno todo saldrá como tiene que salir de solo ninguna duda bueno chicos me voy a descansar os dejo la lista de reproducción que va a saltar ahora mismo en este mismo canal mañana mañana nos vemos un abrazo para Blanco Despierta Domingo Echando una mano el tío Boston Living José María José Vías Lobo Noche Soleada Luis Cer Mi Nativo Patricio Carrasco Ronnie 1317 Rosa Luz y XZ mañana nos vemos por aquí a ser buenos no rompáis nada hasta mañana hasta mañana Gracias por ver el video.